Hola nacional, buenas guapísimas compadres, ahí para Paz, que ven muchas ganas de mover el bote, dice, yo no bailo con Ranger, por esa filiana prendida, vámonos, sabrosito compadre, a Adolfo Arroyo, y su hermana, hija, y su esposa que lo acompaña, a bailar, y dice, y dice, y dice, y dice, allá para todas las chicas guapas, y gallanas, allá para La Morena, y allá nos dan. Panito compró un queso, se lo llevo a su mamá, le costó 20 pesos, le dijo, mira mamá, aquí traigo este queso, lo quiero pa' la almuerza, ya voy por los refrescos, cuando Panito llega, y ganó otra vez, le pregunta a su mamá, ¿qué no presta mi queso? Su mamá le confesa, se lo ha ponido el gato, panito de coraje, comienza a gritar, que mamá, mamá el queso, que mamá, mamá el queso, que mamá, mamá el queso, que mamá ya merece, mamá, mamá el queso, mas frío, que mamá, mamá el queso, que pasa en la comida? Panito pequeño gato folioso de verdad, que cuando quedas sola y nos dejas entregar. ¿Qué ocurre por la mañana? Panito compró un queso, se lo llevó a su mamá, le costó 20 pesos, le dijo, mira mamá, aquí traigo este queso, No quiero pa'l almuerzo, ya voy con los refrescos No tomo ni con ella, y ya no encuentro eso Le regota a su mamá, que compresa los quesos Su mamá le contesta, se le ha comido el gato Cualito de coraje, comienza a disfrutar Que mamá, mamá, me queso, que mamá, mamá, me queso Que mamá, mamá, me queso, que no se lo coge Que mamá, mamá, me queso, que mamá, mamá, me queso Que mamá, mamá, me queso, que no se lo coge Que mamá, mamá, me queso, que mamá, mamá, me queso Que mamá, mamá, me queso, que mamá, mamá, me queso Que mamá, mamá, me queso, que no se lo coge Y nos vamos para el otro tema, pero rápidamente Los abogacitos van a seguir bailando ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Amigo voy a contarles un juego que es muy bonito Lo juega a toda la gente, grandes de mis chiquititos Me juego a los Akandaka, un juego muy popular Lo juega a toda la gente, yo se los quiero enseñar Amigo voy a contarles un juego que es muy bonito Lo juega a toda la gente, grandes de mis chiquititos Te juego a toda la gente, yo se los quiero enseñar Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar, a ver, te lo voy a enseñar Ah, como dice compadre, agarra las dos donas Agarra el anillo y le metes el perito Agarra el anillo y le metes el perito Agarra el anillo y le metes el perito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya para la Pegaso! ¡Vique el Albarado! ¡Y que se mueva! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Algúntese! ¡Lejano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!